Esta canasta sobre la bocina de Diego Palomeque permitió al Guadalajara Básquet romper su mala racha de resultados y arrancar 2019 con una victoria. Los morados se impusieron 70-68 al Lanzarote en el San José. Una cita que pareció romperse en el segundo cuarto, cuando los de Marino Rodríguez lograron un sonrojante parcial de 23-3. Sin embargo, Lanzarote no bajó los brazos y mejoró mucho en la segunda mitad. Punto a punto, minuto a minuto, fueron recortando su desventaja y llegaron a empatar la contienda. Un empate que el base morado se encargó de romper con su canasta sobre la bocina. Un triunfo que deja a los alcarreños sextos con un balance de 8 victorias y 6 derrotas.